Música 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 ¿Qué? ¿El Dr. Jean-Jacques Fundymoana? ¿Quién es tío? ¿No? ¿Olala? No, no, no. El ha de su cumple se muere el aniversario. ¿Qué? El ha de su cumple, el ha de su cumple antes de la tarabula. El ha de su cumple es el doctor. ah no baca taginga suki y a quien no pote a moko awa son pesa madel no me gusta no me gusta y salas a pasar que se vende a como mamá mamí me de moi asistiré ¿Bye asilo? Bien, 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 bien. Insisto, a por favor. Ala, baciste. Nunca o siento. Cercá está. Cercá está. Cercá está. Cercá está. Casa está, staat, limpiar tú. ¿Papas, si te plé? No, no, ok, 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 merci beaucoup. Mimi, écoutez, tu es ma belle-sœur. Hein? Même si mami, tu n'es pas là, tu resteras ma belle-sœur. Ce que n'a dit Manayo, c'est trahir la mémoire de ta sœur. Vrai. Primero, me he répondido a que nos ad sunflower cuando la gente me respondió en los maquillones. Mi amor para mí, mi fiancé ¿Qué es eso? Se ven a ver la familia y yo tengo que poner una forma en que se enterre ¡Vadviste! 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 ¡Ahhh! ¡Si nos quieres ver nada! ¡No importa! ¡Vadviste! No hay ma foi, ni hagas, ni hagas, ni hagas. Bien sabes que tu eres el amor. Gracias por ver el amor, gracias por ver el amor. De nada tú estás disfrutando y estás disfrutando y estás disfrutando de la buriedora. Viste tu me pones tuendo el amor? Gracias por ver el amor. Gracias por ver el amor y me voy a detener. La parola es un sal que a tu-es de nuevo. Es una sal, ¿verdad? Mi madre tiene que ver todo. No. Si es una sal que yo voy a, el mire. Pero el corazón es un sal que nuestros amigos tienen que ver. Entonces una persona que te ha gustado, unos kilos de TL a decir que mi madre tiene que ver. Mi madre tiene que ver todo. De hecho, no tiene que ver todo, no tiene que ver todo. ¡Ahí lo he, lo he! Los sal me! Pero también mi optimization, con la atención, todas las que se le dieron en la habitación que nos sentimos. Entendemos que la salud es. ¿Qué opinas de alguien? ¿No? Yo tenía que decirlo así. ¿Cómo faltas más? Tal vez más mudo, van a llamarle a las familias. ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? Gracias por ver el video. ¿Así que nosotros nos ayuden? Así, si nosotros nos ayudamos, El niño tiene que cambiar la vida. Si hay un teléfono, si hay un teléfono, hay un teléfono que hay un teléfono. El código es mi edad de nacimiento. Si hay un teléfono, 12.04. Si hay un teléfono, hay un teléfono de 150 dólares. Como si hay un teléfono que hay un teléfono. Son 50 dólares. Este gastos 언�체 ya $170 dólares. Le imp Luca es occ Александro. Se Borre hay un teléfono que empiece a Ndecoma 20, quienes gastamos una recompensa en 10 dólares. Desde el principio, el empirico es completamentealtenuda. Yaались alcycl pleguIs, No, no tenés al76 para que esté el fait. Ya salm shaw his dele. ¿Se guardara el teléfono? No, salveGomalara. ¿Puedo dar la teléfono? Si no, no hay problema. Que si no hay problema, hay que tener un problema. Si no hay problema, hay que tener una sámara. ¿Cómo se problema el papá? Sí, si no hay problema, hay que tener una sala. Ok, no hay problema. No, no. Si tienes una sámara, puedes hacer una sámara. Si tienes una sámara, no puedes hacer una sámara, Hayor que tengo aquí que instalar las cartas. No, no, no. No, 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 no.. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Si hayas... Si hayas буд, hayas busqué.... Si hayas busqué en la caja, Yo siempre tendo a la tendencia. No hay que cambiar. 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 Ok, eso es 70. Sí, eso es 70. ¿El código es...? 1204. ¿Puedes hacer? No. ¿Dónde se va? No, hasta ahora. ¿Qué más haces aquí? ¿Y de eso? Ok. Si no, te veo que... No, si no, tú... No, tú no, tú no. No, no. ¿My madre, ¿qué es lo que yo? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, pero la gente estaba con ella antes de que ella... ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo lo que tienes que dormir... Es verdad que ella es un poco... ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Ella es un poco preocupada por la actitud de ella... ...y dice que... ...mama Mariela se rompió... ...y dice que ella se rompió... ¿Todo bien? Sí, es que yo creo que mi madre se rompió... ¿No? ¿No? No es un millón de las personas que no se han desirme, ¿no? No, no. ¿No? 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 No, 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 no. Tu sais bien que j'étais seul dans mon coin. Je ne voulais même pas avoir de relation. Maintenant que tu es venue dans ma vie, tu as comblé tout le trou que j'avais dans mon cœur. Et tu veux me lâcher comme ça, ce n'est pas normal, maman. S'il te plaît, prends le téléphone. S'il te plaît. Ah, je l'ai fait. Ah, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Puedo te interdicar eso? ¿No? No, no, no. No, 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 no. En realidad, te dije bien, pero por lo que hay que hacer el mundo aquí. Sí, sí, por lo que hay que hacer el mundo aquí, si puedes hacerlo, no te preocupes. Te hacer un tour como esto, porque me dirigí así. ¿Es bueno? ¿Puedo? Oh, la la, la. Se comprende que... Si nos repregamos bien, no te preocupes, eres ¿Crees que? Los otros otros profesionales están transparentes Siempre que se le paguez la gente y yo quiero que las personas que entiendan No puedo evitar que los aquellos que nos querían Los que nos querían se quito en mis Papá, no tenemos que ver con la patria ¿Por qué no vamos a las dos de la gente? No, en realidad Papá, para mí yo y yo no tengo eso Como estamos ahí Pues lo tengo que decir pero si lo pueden mover , pues a ti se levantar a una de las Okinas. Los colegas de esta vida a pesar de las nuevas cosas, los colegas de nuestra casa , los colegas de nuestra familia, pero ¿cuál me lleva a esa mejora? el Estado de la familia está en el lugar de abajo o el ruido, con su poder y la gente está en la casa, los colegas de la familia está en la casa, el jefe y los colegas, hay que regálas las comunidades, Quien es la mía? Mil se refiere a todos ellos antes de estar aquí. Mi madre es una tarda, porque no es una tarda, ni una tarda. Si querías que alguien más va a estar aquí es la mía. Pero mamá, el problema dentro de mí es que mi hija se sabe porque yo soy capaz de enfrentarse todo el mundo por ella. Esa es la que se sabe y ella decide si tú no quieres oír, no quieres hablar, tú tienes un mensaje, No, no es así. Gracias, gracias. Mi madre nos장ó la noche, la gente se casara que soy un hijo que es el margen. No, no es así. Si tú me quieres decir cuida, tu me quieres dar a tuyos. Tu crees que mi madre se nos pierce. Así que si yo me quedo. Si yo quiero que me quiera. ¡Tú que que yo quiero perderte! Mi madre me cita, ... ... La gente no tiene nada, no tiene nada. El de las que la gente sabía, la granja de Zali. La confianza es que el de las que se llenó la alejía alicercia de las rodillas de los hombres. Las abiertas en tus patas. Si usted ha ido a su cima y se călera a suci en la boca. Y esto se dio a suci en el que se llamaba. Las abiertas en tus patas. Las abiertas en tus patas기. Cuando se hace dejen, puede hacer una alejía alicercia. ¿Como eso? ¿Como eso? Yo te comprendo Yo te comprendo No, yo te comprendo Mimí Mimí, vien Ok Ce soir Tu entres chez moi en mi cama ¿Como eso? ¿Como que quieres? No No, 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 no No te comprendo No, yo me cuándo era en mi cama No me cuándo era en mi cama No me cuándo es duro Ok, no, no, no Te cuándo es Exacto Papá, te llamas, te cuándo, te cuándo Ok, ok, te cuándo es duro Si me sucede en la caleza, jiemo, si je déambile. Pero es una chambre, no hay problema. Hay una estufza, papá. Es una chambre, nuestra climatización es una vez más alta. Si le voy a montar la posición. Me sué que seme. Ni siquiera aquí nos llenamos. Él te va a tener que tener que gestionar y mantenerlo. Mi mamá tiene que tener un problema en mi casa. Mi mamá tiene que tener un trabajo muy facil. Mi mamá tiene que tener que tener la vida. Si yo tengo que tener que tener una vida, yo tengo que tenerlo. Mi mamá quiere tener que tener la vida. Ahora, no entiendo la mamá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. se sentir que a desiringa y no sale sengonete on diría que la feina sonrisa y un beso como la biblia lobby yo monto o yo osa for si poté feria y amena cico de un minuto yo esa foto y aza feble por asomona moana y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.